Me preguntaba qué era lo que nosotros queríamos. Le dije, mira, el antecedente es de que la reubicación de ese hospital estaba autorizado desde el año 2012, de cambios del presidente de la República. Entonces, seguimos nosotros insistiendo en ello, ya que el actual hospital de la bandera que todos conocemos no está dando el servicio que debe de ser. Entonces, se requiere de un hospital que se construya en el sector poniente de la ciudad, que es donde más derechohabientes existen. Entonces, el licenciado Noé Canseco nos dice que va a gestionar, va a convocar al delegado estatal de aquí de Tamaulipas para que venga aquí al consejo y le tratemos el tema.